y bueno hoy hemos cambiado el perfil hoy vamos a hacer pescaillo un poquillo calama un poquillo con mi solo calama nacional como que hoy comemos lo de mi prima como se llama esto? el cocco la el cocco la no es de los churros no es de los churros calama muy temperador eh si a alguno le hemos visto como una mesa con una mesa con una mesa con la botita cerrada con una botita cerrada comete una croqueta comete la que es de chipirón que es de chipirón que eso no se te es de bola que de pescado ninguno a mi amigo de la crecería con un rico sentido al lado Cortado, cortado, cortado